Seguimos en Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta SF enfrentados. Estamos hablando de la advertencia amenaza de ataques de pandilleros a estaciones y subestaciones de la Policía Nacional Civil, según un informe que las mismas autoridades han circulado en las diferentes comisarías. Pero a la amenaza de las pandillas actuales se suma que desde El Salvador, algunos integrantes de pandillas se han movilizado hacia territorio guatemalteco debido a que en El Salvador en estos momentos se está viviendo un incremento en la represión de estos grupos criminales. ¿Cómo afectará esto a nuestro país? ¿Estamos preparados para ello? ¿Y cuál sería la ruta a seguir? No solo tenemos, sino que vienen más. Bueno, Trump también dice que nos va a mandar otro poco. El escenario no es muy alentador, Fernando. No, no lo es. El escenario no es alentador. Y si a eso le sumas las condiciones de pobreza en que vive la población, si a eso le sumas el abandono del Estado a ciertos sectores de la sociedad, si le sumas la desatención a ciertas colonias o barrios donde se sabe que ya no puede entrar la policía, entonces estamos ante un caldo de cultivo para esperar lo peor. ¿Qué es lo que se puede hacer o cuál puede ser el abordaje? El abordaje tiene que ser integral e internacional. Ya el fenómeno de las maras no puede ser abordado con políticas nacionales. Ya es necesario que haya un grupo, que haya una, alguna especie de consejo a nivel centroamericano, Salvador y Estados Unidos para atender el fenómeno de las maras. Porque ese fenómeno, ¿qué es lo que pasa? Si aquí en Guatemala lo reprimen, se van para El Salvador. Si en Guatemala lo reprimen, se van para Honduras. Y así están en ese círculo moviendo. Y además con todo el acceso a la tecnología que ellos tienen, las órdenes las pueden dar desde cualquier lugar. Entonces yo creo que es necesario y por eso, no crean ustedes que es por casualidad, que tenemos un plan que se llama el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, que son los tres principales países donde está concentrado el fenómeno de las maras, donde están las condiciones de pobreza y de migración más fuertes a Estados Unidos. Entonces es un fenómeno que a ellos les está afectando fuertemente y por eso es necesario atenderlo. ¿Y cómo hay que atenderlo? Como ya decíamos anteriormente, primero que nada tiene que ir y atacar a las estructuras. Entonces no podemos decir que la policía o el Ministerio Público tienen que dejar de hacer su papel porque las cárceles están llenas. Pero si ellos siguen capturando a estas personas, los siguen amontonando en esas cárceles, los siguen llevando a las cárceletas. Entonces, ¿qué estamos creando en esos espacios también? Eso por un lado. Y luego también es necesario empezar a pensar en este enfoque de cómo retomar los barrios. ¿Cómo llegar a esos lugares donde el Estado ya no llega? Donde ellos le dicen, donde los mareros le dicen al propietario del inmueble. Nosotros, como aquí no viene la policía, no le cobramos extorsión. Lo que le estamos cobrando es su seguridad. Eso es lo que ellos le venden a las personas que están haciendo. Entonces, sí estamos ante una situación compleja que va a requerir una intervención policial, trinacional y de políticas internacionales para resolverla. Un abordaje internacional. ¿Y dónde queda el papel del Ejército, por ejemplo? Se habló en las fronteras, en algún momento, de que iba a existir una cooperación entre Honduras, El Salvador y Guatemala para el tema de las pandillas, en donde se incluía también a elementos del Ejército, de los tres ejércitos de El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Qué pasa con ese papel de las Fuerzas Armadas? No estoy muy seguro si las Fuerzas Armadas deberían, de cualquier país, de El Salvador, de Honduras o de Guatemala, deberían intervenir en esto por una razón sencilla. Y creo que la expectativa de los mareros es precisamente que eso pase, que eso suceda. No es... Es un abordaje muy diferente aquí. Es una especie de inteligencia diferente, es una especie de intervención financiera diferente. Es otro proceso. Es un proceso que en todo caso tendría que irse al área, como decimos en Guatemala, civil. Sin embargo, sí es correcto que las comunidades siguen pidiendo seguridad ciudadana, que es la combinación de elementos del Ejército, patrullando junto con elementos de la Policía Nacional Civil, más el MP, más una representación de los derechos humanos, más la comunidad, las Fuerzas de Tarea de Seguridad Ciudadana. No estoy muy seguro que este sea el momento. Además, los soldados no tienen fe pública, que el policía sí. El policía sí tiene fe pública, ¿verdad? Entonces, detención, protección, tal vez para resguardo sería hasta lo más que podría llegar, pero no lo veo ahí. Yo creo que es importante que analicemos los números que recientemente, y recientemente me refiero a este fin de semana, publicó The Economist. El viernes y sábado salían publicadas ya las ciudades más violentas del mundo. Entre las ciudades más violentas del mundo, siete están en América Latina. De esas siete, precisamente las del Triángulo Norte, cuatro del Triángulo Norte están ahí. A la cabeza San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador, y el número seis o siete es la Ciudad de Guatemala. Y mucho tiene que ver en ese cruce que se hace de información en número de muertes por casi mil habitantes por ciudad, pero tiene que ver también con las causas de, y las maras son uno de los grandes causales de esto. Otra de las grandes ciudades violentas es Caracas, ¿verdad? Ahí sale... Entonces, creo que toda esta información es la que también debe empezar a alimentar qué decisiones se va a tomar, qué decisiones en cuanto a inteligencia, que sería la parte preventiva, de acción, si se va a atacar, ¿verdad? Y luego estar preparados para cuál va a ser la reacción. Ya sabemos que la reacción será muy violenta por parte de las maras. Y muchas veces lo hacen no en puntos donde fueron atacados, sino que estábamos precisamente en otra noche aquí cuando hubo once ataques, cuando cambiaron a los de cárcel, precisamente a Les Murphy, a todos estos, y la contrarreacción fue ataque a once subestaciones y estaciones de policía al mismo tiempo, entre nueve, diez y once de la noche. Bien coordinado. Una coordinación que sorprendió incluso a las fuerzas de seguridad y que hace preguntar nuevamente porque siempre que hablamos de ese tema, se discute el papel del ejército por lo que decía Estuardo. Finalmente, la ciudadanía de los barrios solicita mayor protección y ve en el ejército eso, una protección más fuerte, una protección más visible, pero ¿es esa una solución para este problema? No, definitivamente no. Porque las, coincido plenamente con Estuardo, cada institución tiene por su naturaleza funciones diferentes. El ejército, les voy a poner un ejemplo claro, ¿qué es lo que pasa cuando metes al ejército en temas civiles? ¿Qué pasó con la masacre en la cumbre de Alaska en el gobierno del Partido Patriota? Había una manifestación pacífica, se le ocurrió a alguien llevar al ejército a la manifestación y alguna de las personas dijo, nos están acorralando a gran fuego y mataron ocho campesinos. Entonces, el ejército está acostumbrado a obedecer y actuar de esa forma, a confrontarse y a usar las armas. En cambio, la policía sabe que en un territorio como ese, ya van a perder. Y no es su naturaleza llegar a agarrarse a balazos con las maras. Lo que puede suceder en esos momentos es, como decía Estuardo, que sea la población civil indefensa la que va a ser la principal víctima de este tipo de enfrentamientos. El abordaje de las maras es un abordaje de políticas internacionales que tienen que estar principalmente enfocadas a eliminación, pues, ¿de qué? De este germen de donde salen los mareros. Eliminación de la pobreza, integración de las familias, oportunidades de empleo y luego, mientras vas creando esto por este lado, se va reprimiendo por este otro lado que aquellos que se metan a las maras van a ir a la cárcel y que en la cárcel no van a llegar a ser los dueños o los jefes de la pandilla, sino que en la cárcel van a llegar a cumplir penas. Ese tipo de cosas tienen que irse viendo. Mientras eso no se vea, los jóvenes de estos barrios marginales van a soñar con algún día estar en la cárcel para hacer el ranfleo. Ahora, pero la mayoría de personas que, por ejemplo, ya están en prisión, que pertenecen a estos grupos, a estas pandillas, la capacidad de reinserción es mínima porque hemos visto que hay unos comportamientos antisociales de estas personas. ¿Qué se puede hacer con esos integrantes? Y ellos están claros que no van a ser reinsertados. Menos en el objetivo de las gaviotas, por ejemplo, para menores de edad es la reeducación, eso es lo que dice la normativa, y el objetivo ya de los centros de cumplimiento penal, no solo preventivo, se usaba cumplimiento penal, no debería ser para eso, pero hasta el preventivo se está usando, sería la reinserción. De hecho, el concepto de granjas penales, ese era el concepto central de la granja penal, de gente que va a entrar y cometió un crimen, es condenada, entra a una granja penal y ahí aprendió un oficio, mecánica, albañilería, agricultura, lo que sea, pintura, serigrafía, y en teoría cumple su pena, sale y entonces se va a reinsertar siendo serigrafista, carpintero, electricista, y todo esto. Entonces, seamos realistas, eso no pasa, ¿por qué? Porque el incentivo que mantiene dentro de la cárcel, sobre todo los mareros, es muy alto, es mucho dinero. Porque es un negocio. Es un negocio. Y ya vimos que no solo es negocio para mareros, en realidad resulta ser un negocio para la mayoría que están ahí. Nadie regula lo que sucede dentro de las cárceles. Y si esto lo sumamos al Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, vemos que el negocio es exponencialmente grande. Entonces, ellos no van a querer huir ni salirse, sino al contrario, van a seguir la lucha por tomar más territorio y tomar más gente a la que puedan sacarle. Y otra vez, en medio de eso nos quedamos nosotros, en medio de eso nos quedamos nosotros. Y es correcto. Yo, hubo una vez una política por parte del Ministerio de Gobernación que se llamaba la barrera de los 12. La barrera de los 12 era una, acciones, sobre todo del Vice Ministerio de Prevención, por el cual la misma, la misma gobernación y la misma policía y otros entes, digamos, con ONGs y todo, trabajaban con niños pequeños. Niños que oscilaban entrando a la primaria 7, 8, que es cuando... Que son los años en donde pueden tener una oportunidad. Porque a los 7, 8, el marero se vuelve aspiracional. El marero le enseña al pequeñín cuál es la vida loca que tiene que estar en estos tres parámetros, el cementerio, la cárcel y el hospital, en esos tres parámetros. El niño ve al marero como un héroe, ve al marero como una figura a la cual aspirar. Esta barrera de los 12 tenía que ver precisamente con eso, de darle otras aspiraciones a los niños, de poner aspiraciones alternas, a los niños de enseñarles otras cosas. Y yo lo decía porque yo vivo en una zona de 18 y ahí se tenía la barrera de los... Desafortunadamente el programa pues no tuvo más financiamiento, se quitó y no siguió. Cuando un marero llega a los 12 y es bien fácil hablar con ellos o entrevista, cuando uno los entrevista es impresionante la cantidad de crímenes que a los 12 años ya han cometido. Nosotros mismos hemos entrevistado... Así se tiene que... que ganar un espacio... Exactamente, se gana el espacio como él es aspiracional entonces a los 12, a los 15 no digamos y allí empieza o Gaviotas o lo otro o en la calle. Vamos a una pausa, ya lo adelantó un poco, esto ahora hablaremos de Gaviotas al regreso, uno de estos terceros, uno de los espacios que no habíamos abordado donde las pandillas siguen dando órdenes. Volvemos luego de la pausa. ¡Gaviotas! 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 ¡Gaviotas!